El director del ambulatorio Alí Romero, ubicado en la ciudad de Barcelona, José Oviedo, informó que existe deficiencia en el área del laboratorio debido a las fallas que presenta el aire acondicionado. En la climatización del servicio de laboratorio, es decir, laboratorio de análisis, el cual el aire se encuentra con una deficiencia en su climatización, en su capacidad, y no se ha podido corregir por deficiencia en la ciudad de conseguir respuesta en otras áreas. Esto nos ha limitado, o se ha traducido en limitar, la oferta de la atención de los exámenes de heces y de orina, los cuales se han planteado para estrictas emergencias e urgencias. Por otra parte, Oviedo informó que el próximo 16 de octubre se estará celebrando el 37º aniversario del ambulatorio Alí Romero. Desde el municipio Simón Bolívar, María Fernanda Méndez, Anzuategui, Noticias.